Hola, me llamo Gonzalo Santana y voy a ser el instructor de la formación de socorrismo acuático que desde la Consejería de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cruz Roja vamos a llevar a cabo del 20 de junio al 27 de julio del presente año. Actualmente la formación de socorrista acuático está siendo cada vez más demandada tanto en el ámbito del socorrismo en playa como en el ámbito del socorrismo de piscina. Con el curso que nosotros te ofrecemos vas a formarte tanto como socorrista de piscina y socorrista de playa. Al mismo tiempo vas a recibir la formación en desfibrilación externa semiautomática para la utilización de este equipo en las reanimaciones de paradas cardiorrespiratorias. Esta formación consta de una parte teórica, una parte práctica y una secuencia de simulaciones en las que podrás poner en práctica toda la formación que vas a recibir. Este curso de una duración de 100 horas, aparte de tener certificación de Cruz Roja Española viene con reconocimiento de la SCAN y te permitirá también desarrollar la actividad de socorrista acuático en gran parte del territorio nacional. Cruz Roja Española lleva más de 40 años desarrollando la labor de salvamento en nuestras playas. Por eso queremos que te unas a nosotros en esta maravillosa labor de salvar vidas. Recuerda, solo hay algo tan hermoso como vivir, ayudar a que los demás vivan.